El de la tarde A las 10 Sí, porque en las invitaciones se puso 10 Tienen que estar aquí 9 y media Para empezar 10 menos cuarto Tienen que estar aquí 9 Tienen que estar aquí 9 Luis, y pasas media a cinta americana Tienen que estar aquí 9 Joder, qué bueno. 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 Pedro, deja pasar las bolas con el paquete, sacame el punto, paquete yo lo recojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!